La exposición es muy muy buena, hicieron una síntesis de 400 y pico de años en 20 y pico de minutos. Y lo que tiene de bueno el museo es que tiene comunidad, aparte de que hay un muy buen trabajo, bueno, es impresionante el hecho de haberlo podido mantener así, que además no es que es un lugar que está intacto y no se usa, no, es un lugar que lo usa en las escuelas, lo usa el área de cultura, acá arranca el festival de jazz, es un lugar que está vivo y es como estar en una casa que está nueva, pero en realidad es una casa que viene con esa cuestión de hace 400 años y que se fue transformando. Es el cuarto libro y el último de la colección de libros del Museo Cuarredón, que habla de la colección y de la casa. Es un libro sobre, se llama Hablando con las paredes y habla justamente de eso, de esta casa y de la gente que la habitó, que es muy diversa y que es muy interesante. En estos cuatro libros hemos contado con unos autores extraordinarios, todos líderes en su metier y creo que se nota en el producto, libros muy cuidados, libros muy amenos y libros llenos de información relevante para difundir nuestro patrimonio. El libro tiene muchos antecedentes en todos los investigadores que han trabajado y que han publicado sobre la casa antes, pero nosotros tratamos de darle una dimensión que exprese la casa como un remanente de lo que fue toda la zona de chacras, de las cuales esto en algún momento se convirtió en una casa casi dedicada al ocio y al fin de semana, pero no perdió su vocación de chacra hasta avanzado el siglo XX. Con esta conferencia y con el último capítulo de los libros, en realidad lo que se puede demostrar es que esto que se puede ver acá era así toda la costa norte desde Retiro hasta llegar a esta parte, así era toda la zona de las chacras desde el reparto que hizo Juan de Garay.